Arranquemos con Patato, que ya tengo el casco puesto Pero vuelvo y le repito, a mí no me gusta esto De lo contrario compadre, no me convencen con nada Pero si es mejor hacer, oposición informada ¡Vamos que belleza de trova! Aproveche a la experta y cuéntele lo que sienta Para que después no salga hablando más de la cuenta Acá está la información y está la realidad Pa' que vaya separando mentiras de la verdad Compadretito, ya estamos aquí en la bodega de geología Estamos con nada más y nada menos que la geóloga Carolina Se la presenta el compadretito Compadretito, mucho gusto doctora Carolina Y aquí usted puede despejar todas las dudas Avidas y por haber, porque ella tiene muchos conocimientos sobre el tema Hombre pues yo sí tengo muchas dudas Doctora, yo tengo muchas dudas por lo que me ha contado pues doctora Y yo quiero que usted me explique ese De qué es todo esto, esas barras de salchichón de dónde salen No, un momento, un momento, eso no son barras de salchichón, eso son chorizos 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 Chorizos, sí señor Vea usted, por eso doctora, explíquenos a ver cómo es eso Bueno, estas, esto que vemos en las cajitas no son ni salchichones ni chorizos Se llaman núcleos de perforación, son núcleos de roca Vea Núcleos de perforación, núcleos de roca, lo que yo le dije a usted que usted no me creía Ah, sí señor Esta es roca que nosotros extraemos por medio de unas máquinas que se llaman taladros de perforación De esta parte de la tierra fría de Jericó, específicamente del sector El Shakiro O sea que son los sacantes por allá abajo Exactamente Por ejemplo, como los vemos en esta cajita, son de un pozo en específico que se llama el Shakiro 92 Y vienen de aproximadamente 720 metros de profundidad Porque es que a uno le decían que eso le metían una cosa por allá y eso abría en un hueco todo grande Muéstrame uno doctora, se puede ver Claro que sí, por supuesto No es un hueco muy grande, como podemos ver en la siguiente muestra Estos núcleos vienen en varios tamaños Este es uno de los diámetros de perforación que manejamos Que se llama línea N Pesadito, pesadito Hay otros más grandecitos, como los que vemos aquí frente Esta es una línea H Y sabe doctora, a uno que le decían Y es que eso se los llevaban en helicópteros para Bogotá Y que eso llevaba oro que cobre Y que se iba llenito de puro oro para todos los países Pero vea que sí, tiene una cosita escura Esos son los más grandes que sacamos acá en el proyecto O sea que este es el máximo tamaño de los vacíos que nosotros vamos a ver En los sitios donde está el taladro Y usted no me creía Es simplemente un vacío que tiene, en el caso de la línea más grande que sacamos 7 centímetros con 2 milímetros Pero eso tiene puro oro ahí, vea Eso tiene puro oro Eso parece oro, gozole Eso no es oro, compadrito No No Es un mineral que se llama pirita Yo le dije a él que era pirita Eso es lo que le dicen a uno, compadre Es un biólogo, pero yo le tengo otra pregunta Que me han dicho, pues por ahí mucho en las calles y todo eso Y lo que uno escucha, doctor, así o no Están diciendo que es que la montaña habló Ah La montaña habló Sí, que la montaña habló y que dicen que eso no va a ser gino Que esos túneles se van a caer y que la montaña está Y que son los capas con eso Eso están diciendo Contéstale, doctor Son dos cosas completamente diferentes Lo que pasó recientemente en la emergencia que tuvimos en el municipio de Jericó Exacto Que se apodrece a causas completamente naturales Como son los deslizamientos Y a un proceso de evolución de ese tipo de paisaje ¿Cierto? El túnel que vamos a construir o que propone la empresa construir Para llegar a la zona que tiene mineral Se encuentra construido en un material mucho más fino Acá lo vemos Es el roco de rocas Es una roca de muy buena calidad Y además, obviamente se va a utilizar Todas las tecnologías Vanguardia, la última tecnología Exactamente Para garantizar que toda la construcción del túnel Es técnica, ambiental y socialmente viable Está bueno el recorrido Lo debo reconocer Que de estos temas mineros Hay mucho por aprender Fue muy bueno el conocer De este mundo minero Mas yo sigo mi destino Como hombre cafetero Hombre, eso es bueno, eso es bueno Eso es muy importante Me parece bien, compadre Seguir en lo que hace diario Nadie quiere convencerlo De que piense lo contrario Esta visita de hoy Tiene una firme intención Y es no andar replicando Tanta desinformación Trompón ¿Cómo así que trompón? O sea, así termina la canción Trompón Muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!